A propósito del día de hoy, 25 de diciembre, día en que pues estamos festejando, estamos celebrando la Navidad. En nuestro país, la República Mexicana, la Navidad se celebra de una forma mucho muy particular. Inicia el día 16 de diciembre con lo que son las tradicionales posadas. Y entre cánticos, villancicos, piñatas, dulces y ponches, estas concluyen el día 24 de diciembre con el arrullo al niño Jesús. Por lo cual se coloca un nacimiento y se adorna el hogar con la flor típica de la época, la noche buena, unas preciosísimas flores en color rojo y que en los últimos años pues ya también las podemos encontrar en color rosado o en color amarillo. La planta propia de esta celebración, la noche buena, es mexicana. Su nombre indígena significa cuetlazolchil que viene del náhuatl, cuetlawí que significa marchitarse y desochil que significa flor, o sea que es la flor que se marchita. Para los aztecas, la noche buena era símbolo de una nueva vida, alcanzada por los guerreros caídos en batalla. En esa época se utilizaban los pétalos machacados y mezclados con ocote o pino para teñir textiles y pieles. La noche buena es originaria de Oaxaca, donde existe en estado silvestre, igual que en Chiapas y en el estado de Guerrero. Es conocida también como flor de Pascua de Santa Catarina y de Catalina. Simboliza la flor de noche buena, la llegada de la Navidad, temporada de compartir, reflexionar y cultivar los mejores sentimientos de paz, armonía y amor entre todos los seres del planeta. Es por esa razón, amigas, amigos, que todas y todos identificamos a estos festejos de Nochebuena, Navidad y Año Nuevo, los identificamos plenamente a través de esa bellísima flor, la flor de Nochebuena. Pues, amigas, amigos, esperamos que se hayan pasado una estupenda Nochebuena y hoy, ¡una feliz Navidad!